El día de hoy vamos a hablar de un tema de mucho interés para todos nosotros. Creo que hoy en día, o creo que una de las claves dentro de la actividad que realizamos es justamente esta, lo que es cómo poder generar exclusivas. Ustedes saben, y es un tema que tiene diferentes posturas, genera cierto debate entre qué es lo ideal o qué es lo correcto, si generar exclusivas o generar una opción. Ahí es donde se genera esa discordia, ese debate que podemos tener y que definitivamente es muy respetable ambas opiniones. Tanto el que genera únicamente exclusivas o el que puede, el que nada más genera opciones. En este caso, cada quien tiene su forma de trabajo y eso es muy respetable. Entonces, quiero reiterarles o quiero confirmar con ustedes que el día de hoy mi objetivo no es el convencerte de que generes puras exclusivas, porque a lo mejor tú no trabajas de esa manera. Pero lo que sí quiero hacerte ver es la importancia de que puedas generar una exclusiva. Entonces, si en el transcurso de esta presentación tú tienes alguna duda, alguna experiencia que quieras compartir, algún comentario, lo podemos comentar. Y con gusto también, si alguien quiere tomar la palabra, si quiere abrir su micrófono, siéntanse con esa libertad y sin problema lo podemos ir haciendo, porque creo que también pudiera ser más dinámica esa forma de interactuar. ¿Ok? Entonces, si no tenemos dudas de inicio, pues bueno, vamos a comenzar con lo que es la presentación y vamos avanzando. Antes que otra cosa, pues quiero preguntarles y que bueno, yo les iré contestando también, ¿qué es una exclusiva? Una exclusiva como tal se entiende como un acuerdo entre lo que es la parte, el cliente vendedor de una propiedad y tú como asesor inmobiliario. Sin embargo, este concepto abarca diferentes puntos que debes considerar, como es partir de un contrato de prestación de servicios bien definido, donde vengan todas las cláusulas y todas las condiciones que vas a acordar justamente con el vendedor. Y de esa forma vas a generar una interacción formal, donde vas a tener esa certeza, tanto tú como asesor inmobiliario, como la parte vendedora en este caso. Entonces, ya tú seguramente conoces esos contratos de prestación de servicios que estoy seguro que tú ocupas todos los días cuando ofreces tus servicios. Entonces, bueno, aquí podemos ver en esta lámina como algunas opiniones de expertos hablando de las exclusivas de manera positiva o negativa. Y me voy a permitir leer algunas de ellas. Tenemos aquí esta primera de Stephen Jagger, que en su momento fue CEO de Century 21 México y parte de Estados Unidos. Y él nos comenta, Al utilizar exclusivas, los corredores inmobiliarios han aprendido a promover el valor de sus servicios. Y gracias a esta herramienta, las comisiones han aumentado. ¿Ok? Entonces, esa es una opinión de un experto, ni más ni menos de un CEO de una franquicia inmobiliaria. Tenemos otra de Sergio Felguérez, que muchos de ustedes seguro lo conocen, un gran amigo. Sí, actualmente CEO de RIMAX México. Y él nos dice, La exclusiva es igual a tener un cheque a tu nombre, pero posfechado. Si está bien hecho, tarde o temprano terminarás cobrándolo. Qué interesante, ¿no? Esto es como un seguro, una llave que te garantiza que vas a recibir tus honorarios y la recompensa por hacer bien tu trabajo. Ok. La siguiente, el siguiente comentario de Philip Hendricks, que actualmente también es CEO de Coldwell Banker México, y nos dice, La exclusiva genera el anaquel de propiedades a representar. Es el inventario de una oficina de corretaje. Definitivamente, si no generamos exclusivas, pues no vamos a tener un inventario certero que ofrecerle a nuestros clientes. Entonces, pues bueno, digamos que esas son las opiniones positivas que quería compartirles de voz de expertos que ya llevan mucho tiempo en este sector. Y bueno, pues también tenemos la otra cara, que son opiniones de asesores inmobiliarios de diferentes partes, tanto de México como del extranjero, y que también me gustaría leerlas. Por ejemplo, Juan Antonio Pinto, asesor de Ciudad de México, nos dice, Captar propiedades en exclusiva no es conveniente. La experiencia me ha demostrado que estar atado a una exclusiva te hace perder tiempo y oportunidades de negocio. Una opinión muy respetable, ¿no? Otra opinión, Iñaki Ocampo de Puebla, El cliente siempre tiene la razón, casi siempre, por no decir siempre. El cliente no quiere darle exclusiva, por lo tanto, ¿para qué ir contra su voluntad? Bien, pues ese es otro punto de vista. Y un tercero, y este lo tomé de un asesor de Colombia, para tener exclusivas debes estar muy bien preparado y tener infraestructura. En mi caso no tengo ni lo uno ni lo otro, por lo tanto, sería imposible intentarlo. Pues bueno, si a mí me preguntan y me permiten darles mi punto de vista, pues estas opiniones negativas, digamos, o con los que no comulgan con las exclusivas, pues difiero un poco porque, hablando de este último comentario, pues las exclusivas, tú no necesitas una gran infraestructura, como menciona este asesor, para generarlas, porque las exclusivas específicamente son una forma de trabajar y no son, digamos, que no necesitas de una inversión adicional como el CRM, como una oficina, una avenida transitada. No, al final esto es una forma de trabajar y por eso se me hizo interesante compartírtelo, porque creo que en cada uno de nosotros, por pequeño o grande que sea nuestra oficina, es alcanzable. Y entonces tengan esa seguridad de que lo pueden lograr. ¿Sale? Entonces, pues vamos a seguir avanzando con nuestra presentación. Y ahora, les quiero platicar de las formas de exclusivar, porque justamente este tema, el del día de hoy habla de consejos, pero también, además de consejos, quise darles esta, las formas en que lo puedes lograr, porque al final, pues es, digamos, que el deber ser de cómo pudieras tú llegar a ello. Por supuesto que no es como que la varita mágica o no es una verdad oculta, sino más bien es, pues son sugerencias y son experiencias que yo les quiero platicar y que también recabé de algunas fuentes que tuve. Por ejemplo, les quiero recomendar el libro, el libro justamente de Pedro Trueba llamado Las Exclusivas, donde ahí puedes leer todo esto de una forma más completa y que te puede ayudar mucho para tu día a día. Entonces, bueno, hablando ya directamente de las formas de exclusivar, quiero comenzar con ello. La primera manera en que tú puedes exclusivar, pues se trata, y tú la conoces, el famosísimo trato directo. Aquí, diario nos tratamos con tratos directos y si alguien se anima a abrir su micrófono y darme su opinión o decirme que es un trato directo, encantado de la vida. Si alguien quiere participar y si no, pues lo sigo explicando, ¿sale? Entonces, bueno, yo sigo con la presentación y ustedes me interrumpen en el momento que alguien quiera participar. Y bueno, el trato directo, ¿a qué se refiere? Es justamente cuando los propietarios, vendedores, se dan a la tarea ellos mismos de vender su propiedad. Y es ahí donde yo me pregunto y ustedes lo han escuchado de varios expertos. ¿Cómo es posible que un cliente vendedor se dé a la tarea de vender algo de lo más importante en su vida que es ni más ni menos que su patrimonio? Entonces, es como cuando vas al médico, es cuando, hemos escuchado mucho esa analogía, ¿no? Cuando vas al médico tú pagas tu consulta, cuando, no sé, vas a hacerte unos análisis en el laboratorio y dejas esa parte de tu vida a un experto y pagas por ello. En cambio, aquí, desgraciadamente, y ustedes lo saben, por una cuestión plural o por una cuestión también hay que decirlo, de que hemos hecho mal nuestro trabajo como asesores inmobiliarios, pues resulta que el propietario no confía, ¿no? Y entonces, dice el propietario, ¿sabes qué? Pues, para tener nuevas experiencias o para tener tragos amargos, pues, ¿para qué lo hago? Mejor yo vendo por mí mismo mi propiedad. Y entonces, aquí surge la primera oportunidad para todos nosotros como asesores inmobiliarios, que es captar a esos tratos directos. Y ese es el primer paso para que tú empieces a generar tus exclusivas. ¿En qué va a consistir? Tú, un trato directo puedes ir caminando por la calle o seguramente lo has hecho en algún momento, a lo mejor vas en tu carro o estás rodeando la zona donde está tu oficina y llegas y te das cuenta que hay infinidad de anuncios en las calles de personas que tienen anunciando su propiedad. Es ahí donde surge esa primera oportunidad, donde tú vas a tomar ese teléfono de esa casa y le vas a llamar al propietario y le vas a ofrecer tus servicios como un profesional que eres. Recuerda, necesitas diferenciarte de todos los demás porque tú lo sabes y no nada más en Ampi estamos los profesionales. Hay gente en la calle que también hay que decirlo, es profesional, pero ¿qué crees? También hay gente muy mala y que también es cero profesional. Entonces, ahí es donde, es el momento donde tú vas a diferenciarte y le vas a externar al vendedor, en este caso que es tu cliente, que tú le puedes resolver su problema y que eres la persona ideal para hacerlo. ¿Sale? Y bien, derivado de esta técnica, pues tenemos ventajas y desventajas como todo. En primer lugar, las ventajas, tenemos que es una técnica muy importante, tenemos que es una técnica que el propietario, tienes la certeza que el propietario quiere vender. Muchas veces, pues resulta que suponemos que quiere vender, pero resulta que no. Entonces, aquí no hay vuelta, ¿no? Aquí es un hecho que el propietario quiere vender. Entonces, ese ya es un paso importante y puedes llegar con toda la seguridad para ofrecer tus servicios. Y por otro lado, lo que son los más expertos tienen más ventajas sobre los novatos. Definitivamente, tú como experto inmobiliario, porque si tú estás en AMPI, tienes experiencia. La gran mayoría de nosotros tenemos ya cierto tiempo y bueno, te has preocupado en primer lugar por asociarte, por capacitarte y entonces tienes los elementos suficientes para considerarte un experto en la materia. Eso, tenlo siempre en mente para que lo transmitas a tu cliente y él detecte esa diferencia entre un asesor experto y un asesor novato. ¿Sale? Entonces, esas son dos de las ventajas que encontramos en el tema de los tratos directos. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Al ser más eficiente, es una de las técnicas más competidas, definitivamente. O sea, ¿cuántos asesores inmobiliarios no andan en la calle tomando números, captando a través de los tratos directos? Entonces, es ahí donde tú como asesor tienes que estar más preparado para poder generar esa diferencia y que te vean, a pesar de que tengas una competencia impresionante, como siempre lo es el sector inmobiliario, pues el cliente se vaya contigo y esté convencido de que quieren trabajar contigo. ¿Sale? Y, pues bueno, también aquí nos menciona ante una falta de planeación, se vuelve ocasional. definitivamente. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que andas prospectando, un día te levantas con todo el ánimo, en tu agenda tienes planeado empezar a prospectar, haces un recorrido de la zona que manejas y bueno, tomas los números y resulta que cuando empiezas a llamarles, híjole, pues nos están bateando, ¿no? Resulta que hablé a 10 números y de los 10 me batearon los 10 la primera vez, ¿no? Eso es muy común. Pues definitivamente para esto hay que generar una planeación y que no sea solo de una vez que lo genera, que lo, que si vas a ocupar esta técnica tengas esa planeación y sea recurrente y no sea solamente ocasional. ¿Sale? Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, si no quieren abrir su micrófono igual lo pueden poner en el chat y con todo gusto las vamos contestando al momento o al final de la sesión como ustedes lo vayan considerando, ¿sale? Pues bueno, continuamos con la siguiente técnica y esta, pues definitivamente creo que es una de las más pues útiles y que además pues están, hoy están en boga, están de moda y pues está en auge lo que es la parte tecnológica y son definitivamente los tratos directos tecnológicos y en prensa. Por un lado tenemos los tratos directos tecnológicos que ustedes conocen muy bien y que han trabajado con ellos y que son el uso de portales inmobiliarios como es Viva Anuncio, Inmuel 24, Segunda Mano, el que ustedes me digan. Aquí la única diferencia es que tú has contratado estos, esto, a estas empresas para anunciarte como inmobiliaria, pero ¿qué crees? Y tú también lo sabes, los propietarios también se anuncian en estos portales y entonces eso se vuelve también una buena oportunidad para nosotros. Y además de los portales, pues ¿qué crees? Todavía, aunque no lo creas, hay gente que se sigue anunciando en el periódico y entonces ahí también hay una oportunidad porque hay gente que recurre al periódico, recurre a los portales y entonces ahí es una señal de que tú puedes llegar a captar ese tipo de clientes. Entonces, pues eso es lo que te sugiero que también ayudes a capitalizar y que ocupes esta herramienta, también esta técnica para captar igual y generar esas exclusivas. Aquí, ¿qué te puedo decir de ventajas y desventajas? Hoy en día, hoy en la cuarentena, pues es súper útil, ocúpalo, ocupa esta herramienta porque no tienes que salir de tu casa. Entonces, si estás en tu casa, si ya te estás aburriendo, si te estás desesperando, aplícate con esto y verás cómo empiezas a captar propiedades y verás que el día se te hace mucho más fluido y no te aburres. Entonces, pues, esa es la principal ventaja en la parte tecnológica, ocúpala, porque aparte no te va a costar, solamente necesitas tener el internet en tu casa y empiezas a captar números y eso te da la posibilidad para tener un mayor alcance, para que tú llegues a más personas, para que, pues, no te quedes con las 10 que te dije al principio en un modo tradicional, para que a lo mejor en lugar de 10 vas a captar el primer día 20 o a lo mejor y así te vas con una buena planeación y empiezas a captar varios prospectos, tanto compradores e incluso vendedores, porque también de ahí puedes obtener información. Y por otro lado, la parte negativa o las desventajas es de que la tecnología ha hecho que sea una de las formas más competidas para buscar propietarios. Pasa lo mismo que en la parte como de la manera tradicional. Si esto implica menos esfuerzo físico porque ni siquiera vas a salir de tu casa, pues, imagínate cuántos asesores inmobiliarios van a ocupar esta técnica, ¿no? Y eso, pues, te genera más competencia. De ahí la importancia, nuevamente, de que te diferencies de tu competencia y que tengas claras tus fortalezas. Y dice aquí, ante falta de planeación se vuelve ocasional y se necesita mucha constancia. Es lo mismo. Si tú lo haces un día y lo sueltas, pues, no te va a funcionar y al rato, pues, tú vas a pensar que esta técnica no sirve, ¿no? Entonces, no, con esto que yo te platico no quiere decir que vas a ocupar todas las técnicas que ahorita te estoy platicando, sino tú sabrás cuáles te funcionan o de qué forma hagas una mezcla para que las puedas ir ocupando, ¿sale? Y pasamos a la siguiente técnica que es las exclusivas vencidas. Aquí tenemos un anuncio donde ustedes pueden ver se vende una casa que valió un millón de nuevos pesos. Imagínate cuánto tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando teníamos los nuevos pesos? Pues, bueno, estas son señales que tú debes tener siempre que las captes tú en el mercado y que si vas en la calle y vas a ocupar el método del trato directo o ves una lona, un rótulo de un cliente que puede ser de él o de otra inmobiliaria y si lo ves ya todo viejo, ya pasado y ves que la siguen promoviendo, algo está pasando ahí y ahí tú ¿qué puedes hacer en las exclusivas vencidas? Se abre otra oportunidad donde tú puedes agarrar el teléfono, llamar, ya sea que o llamas si es la lona del propietario y si es la lona de un inmobiliario pues a lo mejor tienes la inquietud y puedes llegar hasta buscar al propietario a la casa y ver cuál es el estatus de la propiedad. Cabe mencionar y eso tengámoslo muy claro que no quiero decir que vamos a entorpecer el trabajo de otra inmobiliaria, más bien es preguntar el estatus con el propietario para saber si él tiene un contrato vigente con esa inmobiliaria y si así lo tiene pues ni modo, a lo mejor la inmobiliaria puso una lona muy viejita, ¿no? y entonces tú sabrás respetar ese plazo, ese tiempo que tenga esa inmobiliaria, así como otras inmobiliarias han respetado tu tiempo cuando lo has tenido. Entonces, que quede muy claro eso, a eso no se refiere al entorpecer el trabajo de otros, pero son indicadores que tú puedes capitalizar y llamarle o generar esa cita con el cliente vendedor para ver si el estatus si es, si quiere decir que ya no tienes, ya no tiene el exclusiva, ya venció hace un año, etcétera, pues ahí es donde tú puedes entrar. Entonces, ahí es donde se abre esta buena oportunidad para generar otra exclusiva. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? En este caso, las ventajas, nuevamente, es certeza de que el propietario quiere vender y está dispuesto a darlo a una inmobiliaria. Si hay una lona de otra inmobiliaria muy vieja, pues quiere decir que él sí tiene la idea de vender a través de una inmobiliaria. Eso también es una certeza importante. Y otra, y otro punto que aquí quiero comentar. Tienes que revisar dos puntos importantes al tú captar un cliente a través de una exclusiva vencida. Número uno, que esté generando la promoción, cómo se está generando la promoción actual o en su momento, qué promoción se realizó, qué promoción realizó la inmobiliaria anterior. Por ejemplo, resulta que el cliente, al cliente lo está asesorando una inmobiliaria, pero la inmobiliaria solo mete anuncios en el periódico. Imagínate, ahí tú ya sacas tus conclusiones y puedes deducir de que no fue la mejor promoción que se hizo, ¿no? Entonces, con toda certeza tú puedes explicarle a tu cliente la forma diversa en que vas a promover su inmueble. ¿Sale? Entonces, ese es el primer punto muy importante. Y el segundo, el precio, muchas veces pasa que se tiene un rótulo ya de mucho tiempo y ¿qué pasa ahí? Híjole, pues es que resulta que la casa está carísima, ¿no? o pues ya sabes el clásico propietario que piensa que su casa pues vale las perlas, ¿no? Porque pues resulta que ahí vivió su mamá y vivió su abuelita y entonces tiene un precio totalmente fuera de mercado, ¿no? Si tú revisas esos dos puntos, créeme que vas a hacer la diferencia porque el cliente te va a percibir como alguien que realmente le va a dar una solución. Como dice aquí, esos son factores de venta, ¿sale? Entonces, bueno, y obviamente también la parte de desventajas puede ser motivo de que el propietario no da una exclusividad y cualquier inmobiliario puede poner rótulo por un tiempo indefinido. Igual lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en el mercado. Hay un anuncio de una inmobiliaria y le preguntas al propietario y bueno, al rato él ya no sabe ni quién puso la lona, ¿no? Y así de que, no, pues quién, híjole, ¿qué crees? Ya ni me acuerdo de quién eres esa lona, pero sí, si quieres tú pon la tuya y no hay problema, pues al fin yo lo que quiero es que se venda, ¿no? Malas ideas de los propietarios y ahí es donde hay que tener cuidado porque ni está dando exclusividad y está abriendo la puerta a todos los inmobiliarios y al final no estamos generando ningún compromiso y por más compromiso que tú quieras tener con él, él no lo va a querer tener contigo, ¿sale? Hasta aquí, no sé si me he explicado, tienen alguna duda, alguien, aunque se pongan ahí un saludo en el chat, este, no me dejen hablando solo. Ok, pues bueno, continuamos entonces con la presentación. Todo bien, todo bien, maestro, porque estamos atentos, gracias. Perfecto, presidente, muchas gracias. Saludos, Sonia Cortés, gracias ahí por tu comentario. Saludos, Juan Carlos Franco, bienvenidos a todos y un gusto estar con ustedes. Y bueno, continuamos con la, con otra técnica que es el cambaseo y que seguramente, porque sé que todos ustedes son muy experimentados, la han ocupado, el cambaseo, ¿qué es el cambaseo? Es algo tan simple, pero tan complejo como es el, como dicen, el camellar, el recorrer las calles o tu zona de influencia e ir puerta por puerta tocando y visitando clientes. Esta es una técnica, pues ya que tiene mucho tiempo y que muchas empresas lo ocupan, no nada más en el sector inmobiliario, llámese las, las famosas, este, las pirámides, las, vamos, este tipo de empresas donde la base de todo pues es estar visitando clientes de casa en casa. No es una, es una, digamos, técnica muy efectiva y ahorita les diré algunas de las, algunas de las ventajas, pero también les he de decir que es una técnica que hoy en día, desde mi punto de vista y creo que así es, es, tiene riesgo, tiene riesgo, ¿por qué? Por el tema de seguridad, digo, desgraciadamente ustedes saben, pues el que el estar por las calles, así como que, pues visitando gente que no conocemos o de repente estamos en algunas zonas donde la seguridad no es la mejor, pues se llega a convertir en un, en un foco rojo, ¿no? Sin embargo, te puedes resultar útil y bueno, también te genera resultados, ¿no? Aquí les voy a platicar cuáles son las ventajas y desventajas. En primer lugar, tendré, obtendrás un alto conocimiento de tu zona. Si tú quieres conocer una zona o si tú quieres conocer la zona donde tú estás, cáminala y te aseguro que vas a obtener grandes resultados. Te permitirá saber las necesidades específicas de tu mercado meta. Muchas veces nosotros tenemos ideas, recuerden, la mente es muy poderosa y nos hacemos ideas que no son, a lo mejor yo pienso que en mi zona de influencia lo que la gente, el precio promedio de casas en venta es de un millón y medio y resulta que camino y tomo varios números y empiezo a llamar y resulta que son casas de dos millones y medio, ¿no? Creo que hay una gran diferencia y entonces tus estrategias que estás ocupando no eran las indicadas para llegar a ese, a ese objetivo. a ese target, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que recorras las calles. El contacto personal te permitirá generar logros importantes, permitirá generar una buena base de datos. Definitivamente no hay como ese contacto personal que sabemos que hoy no lo podemos hacer del todo. ¿Por qué? Por lo que hoy vivimos como es la cuarentena. Sin embargo, hay formas en que lo hagas. a lo mejor a través de las llamadas telefónicas, ahora es a donde nos debemos inclinar, ¿no? A las llamadas, a las videoconferencias, a través de Zoom, a través de los grupos de WhatsApp, a través de las redes sociales. Entonces, pues bueno, esas son las formas en que vamos sustituyendo este tipo de técnicas. Sin embargo, siguen siendo buenas y siguen funcionando. Desventajas. Es complicado utilizarlas en zonas residenciales. ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres entrar? Si tú manejas zonas residenciales, pues ¿qué pasa? Son restringidas, ¿no? Tienes tu caseta de vigilancia y son regularmente, son casetas muy estrictas. Y entonces tú como un X al llegar ahí, pues no te van a dejar pasar. Entonces, ahí se complica por un lado. requieres alta planeación y constancia, ¿sí? No te vas a salir, como dicen por ahí, como el Borras, a recorrer las calles y no tienes que hacer una planeación de acuerdo al target que tú quieres manejar. Si quiero manejar interés social, ah, pues me voy, no sé, a la colonia, a las zonas, a las zonas de desarrollo del sur de Pachuca, ¿no? De, no sé, vámonos hacia, hacia Matilde, hacia toda atrás de Explanada, toda esa zona, creo que puede ser un buen mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, haz un buen plan para que sea efectivo. Actualmente no es conveniente por el tema de seguridad, lo que ya les había comentado y es demandante. Definitivamente el estar paso por paso en las calles, pues vas a llegar agotado a tu casa, pero te aseguro que vas a tener buenos resultados. Esta técnica ahorita no la apliques, mejor espérate cuando termine la cuarentena y la puedas retomar, ¿sale? Cambaseo telefónico es muy similar, es lo que ahorita te platicaba, en lugar del cambaseo tradicional, hoy, por la cuarentena, aplica el cambaseo telefónico y de verdad que te va a dar muy buenos resultados. Como te decía, las ventajas y desventajas son muy similares. Obtendrás alto conocimiento de tu zona, sabrás necesidades específicas y de igual forma puedes generar una buena base de datos. Además de que estás en tu casa, no te vas a mover y eso también es una gran ventaja. Y desventajas, pues lo mismo, la planeación, la constancia y que los clientes muchas veces no son tan abiertos a darte información y menos por teléfono. Si físicamente son muy renuentes muchos clientes, imagínate por el teléfono, ¿no? Entonces, ahí ya vas dependiendo de tu habilidad para ir dándole y generándole la confianza al cliente y te empiece a dar información y puedas captarlo con una exclusiva, ¿no? ¿Qué otra técnica? Pues el volanteo también lo hemos practicado, ustedes lo han hecho, nosotros también lo hemos hecho, yo lo he hecho, ¿qué pasa? Aquí es simplemente salir en avenidas transitadas y empiezas a volantear, ya sea con tu información de tu inmobiliaria, con tus datos, con tu ubicación, con los servicios que ofreces o específicamente si tienes una propiedad que quieres promover, pues también la puedes poner en tu volante y la entregas también en avenidas o en puntos de alta concurrencia. Lo mismo, hoy creo que hoy no nos funcionaría, pero pasando la cuarentena seguramente te puede ayudar. Dice, esto es un complemento para otras formas de exclusivar, no, si tú te basas en el volanteo, no creo que obtengas muchos resultados y eso te lo digo por experiencia y por estadísticas. A pesar de ello, puedes generar una imagen positiva de ti como asesor o de empresa entre los habitantes de la zona de influencia. ¿Qué es lo que vas a ganar aquí? Más que generar una venta al corto plazo, vas a generar posicionamiento de tu marca. ¿Cuál es tu marca? Ya sea el nombre de tu empresa o tú, tu nombre como asesor inmobiliario. Así, la empresa, Pardo Bienes Inmuebles. Ah, ok, quiero promover Pardo Bienes Inmuebles. Ah, no, fíjate que me interesa más promoverme como asesor. Ah, Jorge Pardo, aquí te regalo un volante, te ofrezco mis servicios. Estadísticamente, no te va a dar ventas al corto plazo, eso es un hecho y lo hemos vivido nosotros en la empresa y el ingeniero Adolfo, no me dejará mentir, hemos hecho volanteo y al corto plazo no te lo va a generar, no te va a generar ventas, pero sí te va a generar posicionamiento y la gente te va a tener en su mente y eso igual es algo muy importante que siempre te estén recordando al momento que ellos piensen en comprar o vender una propiedad. ¿Sale? No es un sistema efectivo en cuanto a resultados rápidos, lo que te comentaba, es demandante y de mucha constancia, de igual forma, pues por el esfuerzo que tienes que hacer al estar asistiendo a los diversos lugares. Y bueno, aquí veo que tenemos más mensajes, gracias por no dejarme solo, esto de estar solito al micrófono de repente como que siente uno que no me están escuchando, pero veo que sí están muy pendientes, muchas gracias. Gracias, saludos a todos, saludos a Pablo Pavó, Héctor Trejo, Yanni, Alba Purcayas, gusto en saludarte, Omar Medina, saludos expresidente, Adolfo García, ingeniero, Sonia Galván, perfecto, saludos a todos. Continuamos, ¿qué otra técnica tenemos? Los nichos, esto es muy importante y creo que esta se te puede facilitar, ¿por qué? ¿a qué se refiere? Ocupa tu entorno, ocupa tu día a día, por un lado, no sé, puedes ir a, a lo mejor vas al gimnasio, a lo mejor vas a un club deportivo, a lo mejor vas a tu reunión religiosa, a lo mejor tienes tu reunión del café en el que te reúnes con tus amigos los miércoles, no sé, infinidad de puntos de reunión que tú puedes tener, aprovechalos porque es algo que haces tú en tu día a día, entonces eso te puede dar resultados, yo te voy a poner un ejemplo personal, yo voy al club, un club deportivo y ¿qué crees? a partir de ahí pues empecé a conocer gente que le ha interesado o comprar o vender su propiedad, personalmente me ha dado una, un posicionamiento en mi club deportivo porque resulta que ya te van recomendando y la gente entonces cuando ellos platican ahí en el club haciendo ejercicio, resulta que uno le platica al otro, oye, quiero vender mi casa, ¿no sabes quién me puede ayudar? Ah, pues ¿sabes qué? Háblale a Jorge Pardo, aprovecha todo eso y eso es gratis, ¿por qué? Porque ya estás pagando tu membresía del club, ¿no? Vas a misa cada ocho días, vas a tu café cada ocho días, ya eso ya no te va a costar adicional, entonces eso explótalo y créeme que te va a dar buenos resultados para generar exclusivas porque ahí también va a depender mucho de las buenas referencias que tú vayas generando, así como puedes generar una excelente referencia, también puedes generar una pésima referencia de ti y entonces desgraciadamente pues el que te recomiende para bien te va a recomendar dos veces, pero el que te recomienden para mal ¿sabes cuántas veces te va a recomendar para mal? Diez veces, eso es una estadística también que es muy cierta, entonces tengamos cuidado y seamos, tengamos buenas referencias, y generemos un buen prestigio de cada uno de nosotros, como asesores, aquí sí hablo directamente como asesor inmobiliario porque aun y cuando pertenezcamos a alguna inmobiliaria, lo que habla realmente de ti es la persona que eres, entonces pongamos mucha atención en eso y seamos los profesionales que hemos sido siempre, ¿sale? y definitivamente tenemos ventajas y desventajas, ¿qué ventajas? pues que te puede servir de manera importante para obtener inmuebles, ¿por qué? pues porque estás, vas muy seguido, vas seguido al club, vas seguido a tu reunión religiosa, te puede servir para construir un negocio día con día, entonces acuérdense que la oportunidad va a ser constante de que puedas generar una exclusiva día a día, o cada tercer día o los días que vayas a tus puntos de reunión, es más fácil contactar a la gente, es más fácil contactar a la gente que ya conoces, si una persona del club te está recomendando con otra, es más fácil que esa persona confíe en ti porque ya te están recomendando, a que si tú llegas en el canvaseo y tocas la puerta, híjole, pues no sabe nada de ti, ¿no? entonces aprovecha esas buenas referencias y en desventajas, pues bueno, aquí nos menciona que es recomendado para personas que tienen facilidad para relacionarse con los demás, sí y no, yo también te daría ahí una opinión, sí, porque si se te facilita la palabra y si te puedes relacionar fácil, pues no vas a tener problema en poder generar esa empatía para, pues, captar un inmueble, pero a pesar de que no seas el experto en hablar o en relacionarte con la gente, simplemente con que tú hagas tu trabajo y generes esa confianza ante el cliente, pues esa facilidad para relacionarte poco a poco va a ir mejorando, entonces, si tú no tienes esa facilidad para relacionarte, no te preocupes, la vas a ir trabajando y poco a poco eso va a ir mejorando, ¿sale? Bueno, ¿qué otro, qué otro, este, otra técnica para exclusivar los eventos? Ustedes mejor que nadie conocen esto, ¿qué hacemos todos nosotros? Todos, prácticamente todos somos asociados de Ampi, pues, ¿qué hacemos? Vamos a los eventos, pero no solo vamos a los eventos a perder el tiempo o no solo vamos a escuchar la plática, que sí, es de lo más importante a lo que vamos, pero aproveche estos eventos para hacer relaciones, para generar negocio, hablo ya sea de eventos en Ampi, no sé, en alguna otra cámara, Coparmex, en el Club Rotario, te digo, si tienes reuniones de, no sé, de tus compañeros de la primaria, claro, hay gente que le encanta hacer eventos de la primaria y que está bien padre, pues, aprovechalo, ¿no? Y además de que hablan de cosas padres de la infancia, pues, también estás en esas reuniones y, oye, aprovecho para platicarte que me dedico, este, trabajo dentro del sector inmobiliario, aquí está mi tarjeta, lo que se les ofrezca, ¿no? Esa es otra forma de exclusivar, ¿por qué? Porque si bien en ese momento no te, no te están haciendo la exclusiva como tal, pero estás abriendo otra puerta y estoy seguro que con esa cercanía y con esa empatía muy seguramente la vas a alcanzar. Aquí veo que Héctor Trejo nos mandó un comentario, dice, hoy ya muchos clientes piden exclusivas por seguridad. Totalmente de acuerdo. El que, el que un cliente que quiere que su casa esté en exclusiva, justamente, por un lado, pide que sea por seguridad y otra, por compromiso, porque realmente sienta tu compromiso como asesor y él también siente el compromiso. De otra forma, pues bien, como bien lo hemos platicado en diferentes eventos, ¿no? O sea, ni el comprado, ni el vendedor, ni tú como asesor vas a sentir el compromiso. Seamos honestos también. Hay veces que tú tomas una opción y de repente piensas, híjole, pues mira, si la vendo bien y si no, no pasa nada. Está bien, pero también cuando hay una exclusiva es mucho más viable y hay mucho más probabilidades incluso que la puedas vender. ¿Por qué? Porque estás dirigiendo tus esfuerzos. Entonces, un comentario totalmente valioso, Héctor, y definitivo, hoy más que nunca la seguridad está más, pues más propensa a la inseguridad. Entonces, la gente, pues tiene temor y con menos facilidad va a abrir la puerta a cualquier persona, ¿no? Tenemos otra pregunta. Bueno, dice aquí Pablo Pavón, en mi ciudad pasa lo contrario, muy pocas inmobiliarias trabajan con exclusivas. Sí, Pablo, ¿en qué ciudad vives? Perdón. Y no nada más allá en tu ciudad, sino en la gran parte, ¿no? De nuestro país y como te digo, Jalapa, Veracruz. Ok, saludos, saludos a Jalapa. Definitivamente es un tema, te digo, que hemos generado nosotros como inmobiliarios y hablo en general porque no han habido las mejores prácticas y por el otro lado, digamos que esa falta de compromiso y es un tema cultural también porque creo que no hemos sabido transmitir al cliente vendedor por qué tenga que recargarse en nosotros y por qué él no lo haga por sí mismo. Ellos creen que nada más es poner tu lona y ya con eso se va a vender, pero todo lo que conlleva atrás es lo que creo yo que es lo que no hemos sabido transmitirles y esa es la responsabilidad que a nosotros nos toca asumir para que eso vaya cambiando. Entonces, sí, definitivamente es algo que pasa pues no solo en Jalapa, en toda la República siento yo. Y como te digo, en los eventos generas presencia, además, no nada más vas a tu capacitación, estás presente, encuentras gente con diversidad de requerimientos, si vas a una reunión de la Coparmex, pues ahí van los, van empresarios, no del sector inmobiliario nada más, van pues empresas pues tanto de, que son dueños de fábricas, de, no sé, de textileras, de infinidad de cosas. Entonces, tengamos claro que ahí son oportunidades donde podemos exclusivar propiedades, pues, de una magnitud importante, ¿no? Puedes llegar al target que tengas planeado de acuerdo al tipo de evento. También seamos, tengamos claro qué target queremos, qué mercado queremos atacar. Si quiero irme a la parte empresarial con inmuebles industriales, pues, puedo irme a una reunión de Coparmex, por ejemplo, o quiero captar propiedades residenciales, creo que también puede ser un buen foro. O sea, no, ¿sabes qué? Quiero captar clientes con, pues, casas de interés social, que es lo que a mí se me facilita y muevo más. Ah, pues me voy a una feria del Infonavit, o no, ¿sabes qué? Me voy a, al Infonavit y planto un stand en la feria del Infonavit, ¿no? Que de repente hacen. Vamos, depende del, 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 el target al que quieras llegar. Por ahí veo algunos micrófonos abiertos si los pudieran cerrar para que no, no se escuchen, por favor. Y desventajas, solo es recomendado para personas que tienen facilidad para relacionarse. Pues mira, era lo que hablábamos, creo que aquí va dependiendo de cada quien y puedes ir mejorando esa, esa habilidad. Bueno, ya hasta, a mí me habían silenciado, pero ya, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Relaciones profesionales, pues definitivamente ¿a qué se refiere? Es tu círculo de influencia, ocúpalo, o sea, ese ya, eso ya lo tienes y no te cuesta, ese lo has trabajado a lo largo de toda tu vida, con tu familia, con amigos, con conocidos, los contactos del trabajo, el del club, etcétera. Las relaciones, conviértelas en relaciones profesionales, lo que te decía de tu reunión de los amigos de la primaria. Esa reunión no van a dejar de ser tus amigos, pero además complementala con una relación profesional al ofrecerles tu servicio. Fluye de manera natural, de acuerdo a tu estilo de vida, entonces ocúpalo, no vas a dejar de ir al club, no vas a dejar de ir a tu reunión religiosa, no vas a dejar de ir a diferentes lugares que tú acostumbras. Entonces, déjalo que fluya y verás cómo te irá dando buenos resultados y de igual forma puedes generar una importante base de datos. Si no generas buenas referencias con tu círculo de influencia, es muy fácil darte a conocer de manera negativa, lo que hace rato te comentaba, cuidemos nuestro prestigio y créanme que eso les dará los resultados al corto, mediano y largo plazo. Hazte de buena fama, como dice el dicho, crea buena fama y échate a dormir. Aquí no es nada más crea fama, crea buena fama, porque si te echas mala fama, pues ahí sí vamos a tener problemas y estoy seguro que no vas a durar mucho tiempo en el sector. Acuérdate que el sector inmobiliario es un sector muy celoso y aquí todo se sabe y aquí si hiciste una mala jugada para el rato el mismo trabajo te la va a regresar. No nos metamos en problemas. Por eso la importancia de seguir el código de ética que tenemos en Ampi, por ahí nuestro presidente nos lo ha compartido diferentes ocasiones y no dejemos de darle una leída, porque eso nos va a ayudar y siempre tener presente que actuemos siempre como es y créeme que te va a ir mejor, te va a ir mejor en todos los sentidos. ¿Sale? Y bueno, pues después de todo este tema quiero comentarles ¿cuáles son los beneficios? Así, oye Jorge, pues nos echas todo este rollo que yo ya sabía, yo ya sé cómo moverme, sí, lo sé, pero también te lo quería recordar y decirte que las exclusivas pues definitivamente no es como no es el único camino, es más, yo te soy franco, yo tampoco manejo 100% de mi inventario en exclusiva, también tengo opciones, ahí ya dependerá de ti esa mezcla que tú quieras realizar y la que mejor te vaya dando resultados. Sin embargo, aunque no sea exclusiva, puedes generar un contrato de prestación de servicios, puedes generar una carta opción, puedes generar diferentes documentos donde tú como inmobiliario te respaldes y que al final te paguen tu comisión porque ya sabes, ha habido muchas historias tristes donde no nos pagan comisión y ahí, ahí es donde a nosotros del lado del asesor pues nos duelen. Entonces, ¿cuáles son algunos beneficios de exclusiva? Número uno, tenemos el control del mercado en nuestra zona de influencia, o sea, tú sabes perfectamente los precios de la zona, sabes perfectamente qué características tienen esas casas, sabes hacer tus análisis de mercado comparativo cuando te den una propiedad cerca de esa, en esa zona, pues sabes a la perfección y le puedes demostrar a tu cliente cómo está en precio o no está en precio su casa, o le propones tú el precio que tiene que ser, ni arriba ni abajo, sino el precio de mercado que corresponda, ¿no? Eso es tener el control. Evitamos el desorden que conlleva que una propiedad la promueva más de una inmobiliaria. ¿Cuántas veces no hemos visto que una propiedad la traen tres o cuatro o cinco inmobiliarias o más? O sea, eso ya es una locura, ¿no? ¿Y qué pasa? Te metes a internet, te metes a los portales y resulta que la casa tiene cinco precios diferentes, ¿no? Imagínate tú, ponte en el lugar del cliente comprador. ¿Tú qué pensarías de esa casa? Oye, pues, ¿qué pasa, no? ¿Por qué hay esa variación de precios? No, ¿sabes qué? Me dio desconfianza, mejor busco otra casa. Entonces, el no tener exclusivas justamente va a generarte esto, ¿no? Estabilizamos el mercado también, eso es súper importante, los precios del mercado, es lo que te decía, si tú tienes el control de la propiedad, tú eres el que fije el precio, tú eres el que fije esa oferta y nadie más lo va a hacer y por lo tanto, nuevamente, sigues con el control de la propiedad, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Nos permite tener el control, nos permite tener el control de la propiedad, como ya dijimos, contamos con la documentación completa, ¿qué pasa? Hay veces que el cliente te dice, no, pues promueve mi casa, ¿no? Y oye, y tú le preguntas de buena fe, ¿sabes qué? y está todo bien, tiene su escritura, predial, etcétera, no, pues que sí, llegas a la firma, ya llegas con el cliente, llegas con, ya quieres firmar un contrato y el cliente te pide los documentos y resulta que no tenemos escritura y resulta que no tenemos, este, no sé, la liberación, la cancelación de hipoteca, etcétera, no tenemos el control porque no tenemos exclusiva. Cuando tú firmas una exclusiva, acuérdate que en tu contrato de prestación de servicios se especifica que el propietario se va a obligar a entregarte la documentación necesaria desde la firma de ese contrato. Entonces, desde ahí tú ya tienes la certeza de que esa propiedad la tienes completamente lista para vender. ¿Qué otra cosa? Generamos compromiso mutuo entre cliente, vendedor y asesor. Definitivamente, si tú te comprometes a tener una exclusiva, va por escrito y ahí en ese contrato viene a qué te comprometes, a la promoción, a la definición del precio de mercado, al hacer el análisis comparativo, al reporte de, al reporte de tus prospectos que vayas llevando, te comprometes a muchas cosas, pero también el cliente, vendedor, también se compromete porque lo vas a comprometer a que te pague tus honorarios, a que el porcentaje pactado, a que él no la venda por su cuenta y que resulta que ya la vendió hace cinco meses y tú ni por enterado, ¿no? Y la sigues promoviendo porque ¿a poco no? No me dejan mentir, de repente nos toca pues que, oye Jorge, nada más te aviso que ya se vendió, híjole, pues gracias, ¿no? Pero pues ni eso, hay veces que le llamas y, híjole, es que se me olvidó, pero no, ya la vendí hace mucho. Ese tipo de cosas nos las vamos a evitar con el contrato de prestación de servicios en exclusiva o sin exclusiva también, te lo reitero. Y por último, podemos cobrar mejores y más seguras comisiones. Si tú vendes la propiedad e hiciste tu trabajo como correspondía, como marcaba en el contrato, siéntete con esa seguridad y con ese derecho de cobrar tus comisiones. No tenemos que mendigarlas. Recordemos que somos profesionales y así como un médico cobra sus honorarios, un asesor inmobiliario cobra sus honorarios y se le emite su factura si así lo desea el cliente porque así, así somos, estamos dados de alta, tenemos nuestra oficina, nos capacitamos. Toda esa capacitación, ¿tú crees que no cuesta? Pues cuesta, ¿no? Es más, hasta las, hasta las capacitaciones gratuitas cuestan. ¿Por qué? Pues porque cuesta tu tiempo, ¿no? El tiempo es dinero, es esfuerzo. Entonces, capitalízalo en el cobro de tus comisiones y protégete con esos contratos. ¿Sale? A ver, menciona, menciona Héctor, lo primero que genera, ok, exacto, pues, es relacionado justamente a esto que estamos comentando, ¿no? Y bueno, vamos ya, ya avanzando, no crean que me voy a extender más, ya estamos casi terminando. ¿Qué consejos yo te puedo dar hablando de las exclusivas? Convéncete de que quieras realmente generarlas. Hay veces traemos mucho en la cabeza de que las, de que las exclusivas son muy difíciles. No, ¿sabes qué? No, yo a eso no le hago porque sí está bien complicado. No, si no estás convencido de hacerlas, pues entonces sí, sigue haciendo opciones, pero primero convéncete que las quieres generar porque para que convenzas a tu cliente, primero tú eres el que debe estar convencido y ahí es donde debes tú transmitirle a tu cliente. Ten un plan de ataque para generar exclusivas. El plan de ataque, básate en lo que ahorita te mencioné anterior, las diferentes técnicas, ocupa las que te funcionen y en base a ellas genera tu plan de ataque. Es muy sencillo, de ahí toma lo que te sirva, fin. Ten un horario de trabajo aún en la cuarentena. Hablamos mucho de que nuestro trabajo es de horarios flexibles y sí, sí lo es y yo, personalmente yo lo valoro mucho y digo, órale, está padrísimo, ¿no? Pero de repente abusamos, ¿no? Y entonces un día pues le dedico dos horas o otro día le dedico cuatro y entonces ahí es donde no tenemos la consistencia suficiente para prospectar lo necesario para captar clientes, ¿no? Entonces fijémonos nuestro horario de cuarentena también y eso yo creo que nos va a dar mejores resultados hablando directamente del tema de las exclusivas, ¿no? Mientras más exclusivas tengas en tu inventario más probabilidades de lograr el éxito vas a tener. Definitivo, en las propiedades que tienes más control son las en las que tendrás más posibilidades de venta por todo lo que ahorita platicamos pues de la certeza que tú tienes ante ese inmueble. Y porque estás más involucrado porque incluso y ustedes seguro lo han vivido, lo hemos vivido, hay opciones, hay casas que las traemos en opción y que no, este, bueno, ni las conocemos físicamente, ¿no? o sea, eso, pues la verdad está mal porque cuando no conocemos un inmueble físicamente pues es como si no es lo mismo, no lo vas a transmitir igual al cliente, entonces eso, eso creo que es muy importante tenerlo, ¿no? Entonces, generemos más exclusivas. Destínalo el 40% de tu tiempo laboral a prospectar clientes. Exactamente, casi la mitad del tiempo que tú ocupas en tu día que sea de prospectar, escríbele a tus clientes, a un prospecto, mándale la información, haz llamadas, esa es la clave de este negocio. Si nosotros dejamos de hacerlo, tarde o temprano esta cadenita que se va generando se corta, ¿por qué? Porque dejamos de prospectar, sigamos generando esas exclusivas. Sé constante en la generación exclusivas, no desistas a la primera, si así lo has hecho, este negocio no es para ti, definitivo. ¿Cuántas veces nos han dicho que no? Creo que los que hoy estamos en esto es porque tenemos una alta, ¿cómo le llaman? Una alta tolerancia a la frustración porque no nos caemos a la primera, o sea, me dijeron que no. Les voy a dar un dato bien interesante. Según el libro Liquid Thinking, que ese se los recomiendo, dice que el 73% de los consumidores dicen no antes de decir que sí y solo el 8% de los vendedores superan que les digan no más de 5 veces. ¿Ven ese margen tan amplio entre los compradores y vendedores? Hay veces que todavía ni nos dijeron que no y ya nosotros asumimos y dijimos no, pues ya sí hizo cara como que no quiere comprar. No, pues ya mejor no le hablo. Pues no, tenemos que ser persistentes hasta que el cliente te diga no me interesa, ya no me estés molestando. Ah, ok, gracias y al que sigue, ¿no? Entonces, esa es otra recomendación. Sé efectivo, genera citas de calidad y no de cantidad. De repente, y les voy a platicar una experiencia personal y eso lo he vivido ahorita en la cuarentena, me llamaban para preguntarme de una propiedad y luego, luego, sin más, me soltaba, ¿no? Y empezaba, es que tiene tres recámaras, dos baños y medio, sala, comedor, ya hasta parecemos maquinita, ¿no? Ya las decimos por default y al final el cliente que te dice, ah, no, es que yo necesitaba tres recámaras, no, es que no me alcanza cuando le dijiste el precio, no, pues es que yo tengo un millón y cuesta uno y medio. Entonces, ¿sabes qué es lo que hice? Pues ahora filtro y eso me lo dijo una gran amiga y lo hago, filtro desde la llamada, filtra, a lo mejor tú ya lo hacías, yo no lo hacía, ¿qué haces? Filtras, este, das características, las primordiales, las más representativas de la propiedad y le dices a tu cliente, ¿sabes qué? Te voy a mandar esta propiedad por WhatsApp, revísala, ve las fotografías, ve las cualidades y si te interesa, pues lo platicamos. La mayoría de los clientes que realmente les interesa, te vuelven a llamar y generan cita, los que no, ni abrieron la ficha, o sea, con eso te digo todo, hay gente que nada más habla por duda, porque, ah, es que es la casa de mi vecino, a ver cuánto quiere, ah, no, pues revisa la información, te interesa, la vemos, son técnicas, al final son técnicas, ya tú, tú ocuparás la que mejor te resulte y entonces yo en mi caso ya me evité el desgastarme hablando cinco minutos y que al final me digan, ay, gracias, o sea, pasa, ¿no?, de que te cuelgan después de que te te soltaste, ¿no?, con tu speech, entonces, pues bueno, genera citas de calidad, a lo que iba es de que cuando vayas a una cita es porque ya lo filtraste desde el teléfono y porque tú vas a cerrar, tú llegas a, el objetivo es llegar a cerrar, llegas a cerrar una renta, llego a cerrar una exclusiva, llego a cerrar una venta, suena, suena un tanto egocéntrico, si así lo quieran llamar, pero confía en ti y que sepas que las citas que vas a ir es porque vas a cerrarlas, no vas a perder tu tiempo, vas a cerrarlas y créeme que tus resultados van a ir mejorando. Ese ejemplo y este consejo te lo pongo porque pasa lo mismo con las exclusivas, filtra a tu cliente desde la llamada, haz el approach como le llaman, el acercamiento necesario para que cuando llegues con él prácticamente llegues a firmar el contrato de exclusiva. Ese es uno de mis consejos, vamos a practicarlo, ¿sale? Utilice el método que más resultados te dé o genera una mezcla de ellos, te digo, no nos casemos con uno porque no todos nos funcionan de igual manera, ocupa nada más los que te sean útiles. Cuenta con tu diálogo de valor, es decir, ¿qué le vas a decir al cliente cuando acepte la cita para darte la exclusiva? Y aquí ya casi estoy cerrando. Tú tienes 30 segundos para enamorar a tu cliente, o sea, deja tú la cita completa. Esos 30 segundos desde la llamada, desde que tú captaste el número del trato directo o la técnica que haya sido, ahí es donde lo vas a captar. ¿Y cómo lo vas a captar? Por un lado, pues aquí tengo algunas frases ganadoras y que esas las saqué de algunas fuentes y te las comento. Por ejemplo, tengo un cliente comprador que desea adquirir un inmueble parecido al suyo. Eso le hace abrir los ojos al cliente y te dice, a ver, platícame más, ¿no? Ah, quiere que le platique más. Con gusto, ¿cuándo desea que nos reunamos y ondamos más en el tema? Otra frase, soy especialista en la zona y creo saber cómo ayudarle a vender su inmueble lo más rápido posible. Otra, me permite llamarle, pues tengo la solución ideal para la venta de su inmueble. Y otra, soy asesor inmobiliario y estoy seguro de que puedo conseguir un cliente para su inmueble. Son frases que si el cliente las escucha, te aseguro que por más renuente que esté, lo vas a poner a pensar y te va a dar la cita para que le platiques más. Y bueno, estando ya en la cita, pues, ¿qué vas a hacer? Ahí sí, da a conocer cuáles son tus beneficios diferentes a los cinco asesores que están promoviendo esa casa, ¿no? Pues no nada más vas a decirle que tú pones tu lona y ya a ver que te lleguen las llamadas. No, ¿verdad? Porque vas a ser parte del montón. ¿Por qué no le explicas que tú eres, lo vas a asesorar de principio a fin con asesoría en la parte fiscal en cuanto al pago de impuestos, lo vas a asesorar en la parte legal, con contratos ante la Profeco que están perfectamente revisados y que le van a dar certeza, que le vas a ayudar a bajar los impuestos en la manera, en la mayor medida de lo posible, que lo puedes ayudar, que vas a hacer una campaña de marketing para promover su inmueble y no nada más poner la lona en la casa. No sé, son muchas cosas que si tú haces un diálogo de valor, créanme que el cliente te va a ver con otros ojos y ahí es donde efectivamente vas a generar la exclusiva. ¿Sale? Veo aquí otras preguntas o comentarios. ¿Será válido hacerle creer al dueño que tienes un comprador para su casa? Claro, o sea, aquí es que hay un comprador pero cuando lo tengas, ¿no? O sea, ahí sí es un hecho cuando realmente lo tengas. Son ejemplos pero, y qué bueno que lo comentas, deben ser situaciones reales porque al final si no lo tienes pues vas a quedar peor, ¿no? Entonces, pero por ejemplo el decir me permite llamarle pues tengo la solución ideal para la venta de su inmueble con ese diálogo de valor por supuesto que es la solución ideal y ahí es donde yo te digo créetela, ¿no? Pero sí, si no tienes un cliente comprador, un prospecto pues mejor ese comentario mejor lo lo ocupo para otro cliente, ¿no? Entonces, ese es el comentario que te hago, ¿no? Y después dice ¿qué pasa si firman exclusiva y al final el cliente vendedor no quiere vender? Eso, ¿sabes? No puede pasar porque tú revisas un contrato de prestación de servicios y el cliente se compromete igual que tú y él se compromete a que si en diferentes formas en primer lugar a que respete el precio en segundo que si tú tienes un cliente lo respete y no va, no hay forma de que él se eche para atrás y si se echa para atrás tiene una penalidad entonces no hay manera, ¿eh? O sea, con esa seguridad por eso los invito a que leamos un contrato de prestación de servicios así a conciencia porque eso hasta les va a dar seguridad y cuando lleguen con el cliente el cliente se va a sentir realmente comprometido y no hay vuelta, ¿eh? Porque así pasa, ¿no? De repente tú ya traes el cliente con lo que está pactado en el contrato y resulta que ay, no, es que fíjate que mi vecino ya vino ayer y ya me ofrece 100 mil pesos más. Híjole, señor, discúlpeme, pero aquí está el contrato que usted estuvo de acuerdo al principio y pues vamos a respetarlo, ¿no? Entonces cuenta con que tienes esa certeza, por eso la importancia de firmar contratos de prestación de servicios con o sin una exclusividad, preferentemente con exclusividad para que no pasen estas cosas porque si es sin exclusividad pues ahí sí, como dices, ahí como no es exclusivo lo puede vender alguien más y ahí sí no tienes forma. Cuando es no exclusiva el contrato únicamente prácticamente es para garantizar el pago de tus honorarios pero no para no garantizar que dé la venda por otro lado. Después, ok, ahorita les voy a mandar la, les comparto la presentación con mucho gusto. Bueno, pues finalmente estoy cerrando y quiero pues darles digamos que la conclusión respecto a este tema tan controversial, tan controvertido, las exclusivas son, creo que tienen más puntos positivos que negativos por diversas situaciones, por todo esto que les platiqué, porque en la práctica ha funcionado mejor a lo largo del tiempo y bueno, como les digo, yo no pretendía el venderles la idea de que puras exclusivas, esto ya es tema de cada uno, de la forma en que ustedes trabajen, pero creo yo que si hacemos conciencia entre todos los inmobiliarios AMPI, profesionales que somos y que empezamos a generar estas buenas prácticas, al final el mercado inmobiliario va a ir dando un trance, va a ir cambiando en cuanto a su ideología y al rato los propietarios nos van a poder decir oye, yo no vendo mi casa si no es a través de un asesor inmobiliario, ¿por qué? Por esas buenas experiencias que les vayamos generando a ellos, entonces definitivamente cuenten con que las exclusivas son una buena práctica y que si la realizan van a obtener mejores resultados, eso yo se los puedo garantizar porque al final no es una bolita mágica, sino más bien es las buenas maneras de hacer tu trabajo día con día. Por aquí vemos otra pregunta ya para ir cerrando y dice, ¿qué pasaría si un propietario firmara exclusivas con dos inmobiliarias? ¿Puede pasar? No, no, no puede pasar. Las exclusivas, digo, suena lógico pero qué bueno que salen los comentarios porque así se aclaran, ¿eh? Y una exclusiva es de una sola inmobiliaria, no puede haber dos, si hay dos ya es opción, así de sencillo, entonces que tampoco te, hay clientes muy vivos, ¿no? Y te dicen, ah, si te firmo exclusiva, la exclusiva es tuya y de otra, no, no, entonces ya no es exclusiva y no es por un tema de que seas egoísta como inmobiliario, sino más bien es por la certeza, simplemente por la seguridad tanto para ti como para el cliente, pues que tengan, o sea, que trabajen en armonía, al final es una relación de trabajo al mediano o largo plazo, trabajen a gusto, ¿no? ¿Para qué estamos con esa incertidumbre de que, híjole, ya le llevé al cliente, ya lo afirmamos, pero no sé si me va a pagar mi comisión? No tenemos que vivir esas cosas, recordemos siempre que somos profesionales, actuemos como tal, entonces, sin más, pues me dio un gusto estar con todos ustedes, espero haya aportado un poquito ahí del tema de exclusivas, si tuviesen alguna otra duda, quedo a la orden, en breve les hago llegar la presentación y bueno, pues les dejo mis redes inmobiliarias, ya estoy aquí, ya voy a dar mi comercial, Jorge Pardo, profesional inmobiliario, Pardo Bienes Inmuebles y con todo gusto, pues estamos en la disposición de poder hacer negocio con todos ustedes. Presidente, te cedo la palabra. Sí, gracias, maestro Jorge, excelente, en verdad, muchas felicidades, muchas gracias por tu plática, quisiera cederle la palabra, por favor, a nuestra vicepresidenta, la licenciada Sonia Galván y también tener la oportunidad de agradecerle a nuestra vicepresidenta, la licenciada Sonia Cortés, por tener esta excelente iniciativa y ahora sí que sabemos que este tema ya lo traíamos platicado desde hace dos, tres semanas y por alguna razón no se nos había dado la oportunidad, pero muchas gracias, maestro Jorge y este, y súper encantados de que estés con nosotros, tú sabes que eres parte importante de esta familia que es Ampi y como tú bien lo comentaste en este momento, tenemos que ir fomentando las buenas prácticas, fortaleciendo nuestro código de ética. Entonces, no quiero ahondar mucho, pedirte de favor este vicepresidenta, este, que empecemos ahí a moderar algunas preguntas que te tienen por favor, maestro, gracias. Gracias a ti, presidente. presidente. Sonny, Sonny, vas a comentar algunas dudas, algún comentario que tuvieses. Sí, este, a ver compañeros, si gustan abrir su micrófono y ustedes puedan hacerlas directamente, gracias. Una disculpa, ¿ahí ya se escucha? Ya, sí. Gracias, gracias. Pues maestro Jorge, gracias, la verdad es que ha sido esto, pues una ponencia de primerísimo nivel. Tú sabes de antemano que siempre ha sido mi mi estandarte las exclusivas y queremos con esta ponencia invitar a todos los que se dedican al sector inmobiliario a que también trabajen con exclusivas. Creo que es una manera de respetar nuestro trabajo, de educar al medio, al mercado. Los clientes siempre van a ser lo que es la tendencia de quienes van pidiendo, ¿no? Entonces, si empezamos a trabajar con exclusivas, no lo hagan con temor, no lo hagan con miedo de qué vaya a pasar. Si se va al cliente, les prometo que los clientes regresan. en particular me ha tocado trabajar con el mercado de Tizayuca, que era un mercado que no estaba acostumbrado a las exclusivas y hoy por hoy la gente pide un compromiso a los asores inmobiliarios. Ha funcionado bastante, háganlo, es lo que yo les puedo sugerir. No tengamos temor al cambio, todo esto nos va a renovar nuevamente y tenemos que ser los primeros, los profesionales. Así es, y pues no sé si alguien quiera tomar la palabra para alguna pregunta. Hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias, Jorge, antes que nada por tu ponencia y bueno, yo únicamente quiero invitar a todos los asociados a Ampi y a los afiliados y a toda la gente que quiera participar en estos entrenamientos. Todos los jueves vamos a tener entrenamientos en línea y estén pendientes de nuestras redes. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. No, hombre, muchas gracias. Por otro lado, también me gustaría hacer extensiva la felicitación de cumpleaños para nuestro gran amigo, el señor Enrique Murillo, Sergio Enrique Murillo. Te mandamos un aplauso, señor Sergio. y bueno, yo sí le aplaudo desde acá. Felicidades, Sergio. Felicidades, muy bien. No sé si quisieras agregar algo, Jorge, un consejo. Fíjate que me gustaría que nos dieras alguna experiencia mala de la consecuencia que tuvo un asesoramiento sin exclusiva. Cuéntanos esa parte. Sí, mira, rápidamente, ya para no extendernos más, sí, tuvimos una experiencia en nuestro equipo de trabajo en la inmobiliaria. Se hizo una operación importante de un monto muy considerable y justamente fue una opción porque para mala práctica o mala situación, nuestra operación era entre nosotros y otra inmobiliaria supuestamente de confianza. Y resulta que la otra inmobiliaria nos decía, ¿saben qué? nosotros preguntando, oye, ya tienes tu contrato de prestación de servicios, ¿verdad? No te preocupes, el dueño es mi mejor amigo, él fue el pediatra de mi hija y entonces él jamás nos quedaría mal. Mira, perfecto, ¿no? Digo, mal porque igual no hubiéramos avanzado sin un documento firmado, ¿no? Se hizo la operación, se firmó, del 100% de la comisión yo creo que se habrá pagado híjole, exagerando un 20%. Entonces, híjole, son de esas operaciones que no se presentan todos los días y que dices, híjole, sí, qué importante es tener un contrato firmado así sea con tus papás, o sea, para pronto, ¿no? Así te lo digo, para que, creo que papelito habla, como bien lo dice y qué mejor que siempre irnos como deben hacerse las cosas todo por escrito, ¿no? Eso sería la experiencia. Así es, ¿no? Y como esa certeza jurídica de que la prestación de trabajo que estamos ofreciendo sea remunerable, ¿no? En Constitución aparece, las leyes, el Código Civil te ampara también para que tú puedas recuperar la remuneración del trabajo profesional que hayas hecho. Así es. Muy bien, muy bien. Pues, muchas gracias. Le damos a todo el público que nos está viendo por medio de Facebook Live y a partir de aquí de Zoom en YouTube también. Muchas gracias por haber estado conectados. Recuerden que en API seguimos capacitándoles que si quieres ser un profesional, aquí todos nos hacemos. No nacemos, nos vamos formando aquí en la sección de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ANPI Pachuca para quienes estén en la zona del estado de Hidro. Así es, muchas gracias. Maestro, sabes que siempre tienes el apoyo de todos nosotros y gracias por este material tan valiosísimo que nos acabas de dar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y en breve se las hacemos llegar para poderla compartir a todos. Muy bien, nos despedimos entonces. Agradecemos a todos su asistencia y estén al pendiente. Gracias, saludos, hasta luego. Sí, mira, presidente, maestro Jorge, presidente, gracias, gracias vicepresidentas. Por ahí, alguien quería comentar algo, al principio quería comentar algo, no sé si todavía esté nuestro amigo Sergio Murillo, si quisiera comentar alguna inquietud, le mandamos un fuerte abrazo porque fue su cumpleaños el día de ayer, entonces le vamos a mandar ahí un fuerte, fuerte abrazo a nuestro gran, gran amigo Sergio Murillo y la verdad es que gracias a todos, este, que a nuestro compañero, amigo de ahí que nos está siguiendo de, de, de Jalapa, la verdad es que es un gusto que cada vez esté sumando más gente a lo que estamos proponiendo nosotros como sección Ampipachuca, la verdad es que lo hacemos con mucho gusto y digo nada más complementando un poco tu experiencia maestro y digo a lo mejor no estamos extendiendo un poco pero son ahora sí que experiencias de valor cuando un servidor está con el tema de exclusividad yo les comento a mis clientes a veces yo soy muy burdo en los ejemplos muy, muy, muy cotidianos de platicar con nuestros clientes también tienes que ver el perfil de tu cliente para que tú también sepas qué diálogo vas a manejar entonces esa es parte de lo que les comento y yo algo que les hago mención es que al final el compromiso obliga es, les pongo un ejemplo dependiendo si es mujer si es hombre pero les pongo un ejemplo les digo a ver Jorge si tú me dices hoy en día ¿sabes qué Carlos? oye ¿sabes qué? voy a salir aquí a tres cuadras pero ¿sabes qué? voy a dejar mi carro aquí enfrente de tu domicilio ahí échale un ojito ¿no? y esa parte de échale un ojo al final de cuentas no me compromete a nada en la demás si tú regresas y al final este tú regresas y desafortunadamente está afectado a tu carro pues a lo mejor si va a haber una situación de que tú me indiques el que por qué no le eché este el cuidado que tú me recomendaste pero al final de cuentas no hubo una obligación entonces es lo que le comento a nuestros clientes cuando nos dicen vende mi casa ¿no? es que yo no manejo exclusivas entonces ahí es donde les menciono le digo es que mire lo que va a pasar es que yo lo voy a tener en mi lista de inmuebles y hasta que un cliente por ahí me pregunte por un inmueble en las características similares lo primero que tendré que hacer es hablarle a usted para preguntarle si todavía la tiene entonces la diferencia de una exclusiva es que nosotros todos los días tenemos el compromiso de promover su inmueble evidentemente con las técnicas que tú hoy en día nos recomendaste que son muy asertivas vamos a trabajar en ese inmueble ¿no? generamos compromiso nos obligamos a tener la situación de promoción ¿no? entonces se los doy como buen consejo en verdad compañeros que promuevan esa situación de la exclusiva al final si no hay posibilidad de una exclusiva porque a lo mejor el inmueble también demanda hacer opción entendamos que también a través de un convenio bien formalizado donde se puntualicen los acuerdos la compañera que nos mencionaba hace un momento del tema de dos inmobiliarias no es posible tener una exclusiva dos inmobiliarias si es posible tener opciones pero que también se definan exactamente los acuerdos que se tienen y a mí lo que me va a interesar como asesor es los acuerdos de cumplimiento conmigo ¿sí? ¿cuánto me van a cubrir? ¿cómo me lo van a cubrir? ¿qué es lo que tengo que hacer yo o realizar del trabajo? ¿por qué? porque también es muy cierto que desafortunadamente si no tenemos convenio si no tenemos contrato recordemos que todo esto se maneja de acuerdo a como amanece y si el cliente ya compró y perdón ya vendió su inmueble empiezan las suspicacias de es que casi no hiciste nada ¿sí? entonces desde el principio se aclara muy bien los puntos de nuestro trabajo y eso va a ser una venta exitosa la venta exitosa es tener un buen convenio que se cumpla y evidentemente el resultado ya es monetizar ese convenio ¿no? entonces se los dejo como un buen consejo a propósito de tu excelente plática maestro Jorge y con eso quiero culminar invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras pláticas vamos a empezar en las secciones en verdad estamos trabajando arduamente nuestros vicepresidentes la verdad es que traen pues ahora sí que muchas inquietudes de contenido de valor y pronto van a tener buenas noticias de nosotros síganos por favor y bueno no les quito más tiempo de su mañana que tengan un excelente un excelente día que tengan un excelente fin término de semana y gracias por habernos acompañado gracias maestro nuevamente y estamos en contacto hasta la próxima muchas gracias hasta luego saludos gracias presidente presidente